Hola que tal mis amigos, nuevo video desde Anderson Perez señores, vamos a estar metiéndonos por dentro y descubriñando todos los números, todo lo que envuelve esta gran pelea que vamos a tener la posibilidad de ver por ESPN Pay Per View el próximo sábado 20 de mayo por ESPN. Vasily Lomachenko, David Haney en juego los cuatro cintos del peso ligero, el ganador será campeón indiscutido, obviamente Haney retendrá las coronas o Vasily Lomachenko se las pudiera estar arrebatando, vamos a estarnos metiendo por dentro de los números y vamos a tratar de tener una lectura al menos de los que nos dejan todo este mundo de las estadísticas muy interesante por los días actuales, no solamente en el boxeo, sino las métricas están implícitas en todo el mundo. los deportes y eso es lo que vamos a estar escudriñando por aquí para que nos ayude un poco a entender que es lo que probablemente vamos a estar viendo el próximo sábado cuando se enfrente el peleador más joven David Haney contra Vasily Lomachenko. En primer lugar, del lado de David Haney, queremos decir señores que aquí están compiladas las últimas 8 peleas de David Haney y las últimas 19 peleas de Vasily Lomachenko, obviamente tiene 17 y 2, todas las 19 peleas de Lomachenko están computadas aquí. David Haney es el peleador económico que aterriza el 39% de los 45 golpes que lanza por round, un porcentaje bastante alto, no tira mucho volumen de golpes pero aterriza el 39%. David Haney aterriza el 24.8% de todos los japs que lanza por round y en este rubro ocupa el puesto número 6 dentro de todos los campeones actuales en el boxeo. En el más o menos, David Haney promedia un 12.3. ¿Qué cosa es el más o menos? El más o menos es la diferencia entre los golpes aterrizados y los golpes recibidos. En ese rubro tiene más o menos 12.3 David Haney y ocupa el número 9 en todo el boxeo. Los oponentes de David Haney le aterrizan el 19% del total de golpes que le lanzan y el 24% de todos los golpes de poder que le lanzan a David Haney. En ambos rubros está totalmente por debajo David Haney del promedio actual en la división de peso ligero. O sea que en cuanto a golpes permitidos o en golpes que le aterrizan a David Haney, el total de golpes recibe el 19%, el 24% de todos los golpes de poder están muy por debajo de los promedios que reciben la mayoría de los peleadores en el peso ligero. Los números de Vasily Lomachenko son señores extraordinariamente sólidos. Como les decía, aquí están computadas sus 19 peleas como profesionales, 17 victorias, 2 derrotas, pero son una belleza los números de Lomachenko cuando a números se refirió. Obviamente las peleas no solamente son los números, traemos para poner las cosas en contexto, pero vamos a estar hablando también un poquitico de lo que pudiera ser el desenlace de la pelea. Loma aterriza el 36% del total de golpes lanzados y ocupe el número 3 en todo el boxeo, 17.5% y ya pueden ir comparando. Loma aterriza el 36%, Haney aterriza el 39%, Haney tiene 12.5% en el más menos, Lomachenko tiene 17.5% en el más menos, que es la diferencia entre la cantidad de golpes aterrizados y la cantidad de golpes lanzados. Además, un número interesante aquí es que Lomachenko aterriza señores, 6.5 Japs por round señores, 6.5 Japs por round, yo creo que muy buenos números en este sentido. Ahora, los oponentes le aterrizan a Lomachenko 18.5, recuerden a Haney le aterrizaban 19, le aterrizan 18.5 del total de todos los golpes que le lanzan a Lomachenko, le aterrizan el 25% del total de golpes de poder que le lanzan a Lomachenko. Y en este sentido, yo creo que hay mucha paridad, los números son muy parejos, obviamente hay muchas más peleas de Lomachenko, yo creo que si hubiesen más peleas de David Haney, creo que los números hubiesen mejorado un poco, pero entendemos que probablemente las primeras peleas de Haney no fueron contra rivales de tan alto calibre. Pero las últimas 8 peleas de Haney y las 19 peleas de Lomachenko que hay aquí en cuanto a números se ven muy parejos, yo creo que donde más ventaja saca aquí Lomachenko es de la manera o los porcentajes que tiene aterrizando golpes de poder, casi el 46% son una locura, son números sólidos, solamente detrás de Jerbonta Davis en todo el boxeo. Es impresionante, aunque bastante parejos los números de ambos peleadores, sobre todo en cuanto al más o menos y en cuanto a lo permisivo que son por round, pero vamos a ir a las claves señores, vamos a ir a las claves y por donde nosotros entendemos que puede estar pasando el éxito de ambos peleadores. La primera llave importante para la victoria de Vasily Lomachenko, desde mi opinión, desde mi modesta opinión, es mantener muy bajita la cantidad de japs que permite por round. Debe mantener esa cantidad de japs que permite por round Vasily Lomachenko en menos de dos o probablemente tres. ¿Y por qué es esto tan crucial? Definitivamente es importante para Lomachenko mantener esos números bajos porque esa es la mejor arma de David Hayne. Es un peleador que puede establecer bien la distancia, que trabaja con su jab y cuando hablamos de un jab, hablamos de un jab sólido, hablamos de un jab de poder. Muchos dicen que Hayne no pega, pero Hayne tiene un excelente jab, es su mejor arma. Entonces, yo creo que mantener a David Hayne fuera de esa distancia, fuera de ese ritmo donde comienza a conectar su jab, creo que va a ser una de las palabras de orden de Vasily Lomachenko en este sentido. Yo creo que esa va a ser una de las claves. Tiene que mantener bajitos los números en cuanto a jab recibidos Vasily Lomachenko. Otra clave interesante aquí va a ser de la manera en que David Hayne no solamente logre manejar su mano delantera y logre establecer su jab, sino de cómo Hayne vaya al cuerpo de Vasily Lomachenko. David Hayne, dentro de todos los golpes que aterriza, que hablábamos de un 39%, casi el 27% de todos esos golpes de Hayne van al cuerpo. Y yo creo que contra un peleador que ya está pasando los 35 años, que en sus últimas peleas no lo hemos visto todo lo sólido posible, creo que mantener ese trabajo consistente al cuerpo y manteniendo esos números aterrizando entre el 25 y el 27% del total de sus golpes, colocándolos al cuerpo, creo que eso haría bajar muchísimo a Vasily Lomachenko. Otros factores que de seguro tendrán preponderancia dentro de la pelea serán las ventajas en altancia y estatura que tiene David Hayne, las ventajas en cuanto a frame, en cuanto a físico, en cuanto a peso que se va a ver materializado el día de la pelea. Otros puntos interesantes aquí pudieran ser también cómo ambos lleguen a la báscula, cómo haya sido el campamento de ambos peleadores. Vimos a un David Hayne que llegó bien estropeado a la báscula en su segunda entrega contra George Camboso, se logró recuperar, yo creo que sobre todo porque es joven, es un peleador que apenas le queda tiempo ya en 135 libras. Vamos a ver cómo le fue en todo este último campamento, vamos a ver cómo llega a la báscula. Eso del lado de David Hayne y desde el lado de Vasily Lomachenko, quien todos sabemos es un 135 pequeño, es un 126 libras. Vasily Lomachenko peleando en 35, regala muchísimo. En cuanto a físico, yo creo que lo más importante es ver si ya Lomachenko dejó atrás toda aquella situación cuando lo vimos regresar contra Germain Ortiz, que venía de toda esa situación que había vivido en Ucrania, cómo fue el campamento de Vasily Lomachenko, ahora yo creo que eso va a ser un punto importante. Cómo llega a la báscula de David Hayne, cómo fue el campamento de Vasily Lomachenko, creo que van a ser factores determinantes para el resultado de la pelea. Y los ajustes que sean capaces de hacer ambos peleadores, yo creo que son dos peleadores que ambos tienen la capacidad de ajustar. Son estilos bien marcados, un David Hayne que tiene la capacidad de boxear, de mantenerse su plan por mucho tiempo, que sabe sacarle el jugo a sus ventajas físicas y un Vasily Lomachenko que su boxeo se basa en la rapidez, en los ángulos y obviamente en la capacidad de ejecutar y de ajustar. Por eso entiendo que esta pelea va a ser una pelea muy táctica, donde el peleador que logre ajustar mejor y cambiar y llevar bien el plan táctico puede estar saliendo avante. Creo que esta pelea se va a resolver desde los fundamentos, desde los fundamentos. ¿Quién puede lidiar mejor con la mejor arma del otro peleador? ¿Podrá lidiar David Hayne con los ángulos y el vértigo de Vasily Lomachenko? ¿Podrá lidiar Vasily Lomachenko con la mejor arma que tiene David Hayne que es su jab? Y no solamente con el jab, sino con el trabajo al cuerpo de Hayne que cerca del 27% de los golpes totales que aterriza Hayne y los aterriza al cuerpo. Creo que va a ser una pelea de ajustes, creo que va a ser una pelea bien táctica. Por aquí le dejé los números, por aquí le dejé lo que pienso en claves, pero mañana en el boxeo Urbano Network vamos a estar desentramando todo, discutiendo todo. Está favorito David Hayne en las apuestas, yo creo que es el favorito. Creo que David Hayne puede salir con la mano levantada, creo que puede ganar una decisión, pero ojo, tenemos que darle muchísimo crédito también a Vasily Lomachenko. Yo soy Anderson Pérez, loco ya porque llega el sábado. El boxeo Urbano Network está prendido también, señores. Así que por aquí seguiremos hablando y trayendo muchísima información en cuanto a boxeo se refiere. Los queremos mucho. Cuídense.